¿Qué? 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 ¡Acabo de reventar el muro! ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡Ya ha salido! ¡Al hospital! ¡Ya ha salido! ¡Acabo de encerrar ahora un aire aquí dentro del baño! ¡Y que le ha reventado la mano a un aire! ¡Es una locura! ¡Está súper enfadado! ¡Abrirme, tío! ¡Abrirme, tío! ¡Abrirme, tío! ¡No! ¿Por qué me has encerrado, tío? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Abrirme, tío! ¡Abrirme, tío! ¡Ese cacho coche! ¿Cómo suena, chavales? ¡Vale, quédate aquí, quédate aquí! ¡Encerrado, encerrado! ¡Abrirme, abrirme! Cuando vi ese coche supe que íbamos a tener serios problemas ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locura, qué locura! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, chavales? ¡Como suena, chavales! ¡Como suena! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién es ese maldito cochazo? ¿No está entendiendo absolutamente nada? ¿Y por qué las chicas están bajando? ¿Quién es ese maldito coche? ¡Qué locura, no! ¡Tengo que bajar! ¡Tengo que bajar rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Un Ferrari! ¡Madre mía, que me muero! ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo, dale, dale! ¡Qué color! ¡Cuidado, no lo toques! ¡Por favor, que me muero! ¡Yo me doy en mayo, yo me doy en mayo! ¡Qué fuerte! ¡Es superfavo! ¡Es superfavo! ¡Es superfavo! ¡Yo quiero! ¿Tú quieres uno? Sí. Pues que te lo compre el pobre de tu novio. Ay, esto va a ser más difícil. ¡Por fin, déjame subirme un momentito! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! ¡Por favor! ¡Ninguna! Ok, no, pero ¿tú quién te has creído que eres? Pues yo, el millonario. Bueno, eso es verdad. ¿Tú eres algo famoso? ¿Quién? ¡Me cago en la maldita leche! ¿Quién con Chaco, chaval? ¡Hasta aquí va a primer! Sí, tío, encima, tía, que por culpa de Iker, tío, que madrina la vida. Ahora voy a estar aquí un montón de tiempo y a lo mejor se me queda para toda la vida. ¡Todo por culpa de él, tía! Es que... ¡No! 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 Porque el otro día intenté pegarla a Iker y sin querer le pegué a ella. Y, pues, está súper, súper enfada conmigo y... ¡Hay que hacer algo! A Iker, para que se pire de paso o que se pire de aquí, pero no quiero ver nunca más. Le quiero arruinar la vida para siempre a Iker en mi lado. Es que, claro, yo estoy viendo el brazo aquí medio reventado. No puedo abrir nada, por mucho que abra esto. Mira, esto no se abre y además no podría subir porque tengo esto. Ahí me ha cerrado con pestillos, no puedo abrir nada. Deja todo salir más, tío. Yo me voy a quedar aquí sentado. Porque... No sé, hasta que alguien me abra o algo. ¡Qué locura es esta! ¡Qué guapo, chaval! ¡Se lo mancha! ¡Que este coche es para mi abril, eh! ¡Eso! Y a ver, cuando tú me compras uno, mi cumpleaños es dentro de poco, lo sabes, ¿no? Eh... ¿Cuánto dinero vale este coche? Pues 150.000 euros. ¡Ah, súper caro! ¡Qué! ¡150.000! ¡Ay, ay, 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 tío! Sí, así que venga, saca la ducha, eh. Eso. Yo no tengo tanto. Uno. Rosa, hay que ponga pichota aquí abajo. ¡Qué caro! Y no sabéis la sorpresa que os tengo en el maletero, mira. ¿Cómo que sorpresa? ¿Una sorpresa en el maletero? ¡Otro coche! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura que me has escuchado tú! ¡Qué locura! En verdad, yo no tengo muchas posibilidades con Abril, porque mira uno. Y que es millonario, tiene mucho más dinero, me ha pasado esto por culpa suya. O sea, es mucho mejor que yo y pues yo creo que Abril le preferirá a él. No es que tenga muchas posibilidades yo con Abril. Pero bueno, yo lo quiero intentar porque, bueno, la verdad es que me gusta mucho y hay que luchar por ello. Pero la verdad que pinta muy feo. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Hola, chicos! ¡Ayuda! ¡Tocos! ¿Cómo estás, Rocos? ¿Cómo estás? Bro, bro, vámonos, vámonos de aquí. Venga. ¿Qué? Ayuda más alguien. Vámonos, vámonos, vámonos. Ven, ven conmigo. ¿Qué haces? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me puede montar, porfa. Ahí te compro una chunche. Porfa. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué vas de compra? ¡Claro, Sephora! Eh, todo lo que estoy diciendo es para abrirla. Sí, que venga, callaros. ¡Unai! ¿Por qué está chillando Unai tanto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Unai! ¡Unai! ¡Está cerrado con el maldito pes... ¡Unai! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando? ¡Unai! ¿Qué pasa? Es que mira qué pasa, tío. ¿Qué haces aquí sentado? No sé, ¿qué te pasa, Unai? ¡Cierto! ¡Y han cerrado! ¿Qué, qué? ¿Qué haces aquí, pero por qué? Pues yo qué sé, tío. De repente, mami, tío, me ha sacado a empezar un cochadito fuerte. ¡Fum, fum, fum! ¡Y me ha cerrado otra vez, tío! Y mira, no puedo salir por ningún lado porque tengo esto y todo, tío. Escúchame, a ver, ven. Levántate. Tú lo que tienes que hacer ahora, ¿sabes lo que eres, no? ¿Qué? Pues ir a hablar con Abril. Tú estás locos y ahora estás muy empada conmigo. No, 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 Unai. Tienes que pensar con la cabeza. Utiliza la cabeza y no otra cosa para pensar. A ver, si tú le vas a abrir, mira, imagínate que yo soy tú y tú eres Abril. Y yo te vengo y te digo, ay, mira, es que me he hecho daño en el brazo. Me daría igual. Es que, ay, necesito mi mito y por favor, no sé qué. ¿Cómo que te da igual, Unai? A ver, escúchame, 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 escúchame. Porque me estás calentando mucho, Unai. Me estás calentando mucho. Te estoy dando un consejo para que intentes ligarte a Abril y consigas, pues, tu objetivo de vida. Te estoy dando la opción para aprovecharlo y tú no lo vas a aprovechar. Pero es que me da mucha vergüenza y que no sé, tío, no sé cómo ir a hablarle de eso y que seguro que va a pasar de mí si le digo eso. A ver, Unai, tú lo que tienes que hacer es ir y hacerte la víctima. O sea, es lo que le gusta a todas las chicas hoy en día. Pero es que, tío, además hoy va a decir, ah, qué flojo eres, no sé qué, seguro. Unai, yo te tengo que decir que tienes que confiar en ti mismo. O sea, si no confías en ti mismo, ¿qué tienes que hacer entonces en la vida? Nada, bro. Tú lo que tienes que hacer, bro. Nada, porque soy un fracasado. Soy un fracasado. No, bro, no eres un fracasado. Soy un fracasado. No eres un fracasado, bro. No eres un fracasado, bro. Soy un fracasado. No sé, que me mire, bro. Que no eres un fracasado, bro. Lo que tienes que hacer es coger, ir a hablar con Abril y echarle dos. ¿Sabes lo que me refiero? Y ya está. Ven, 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 bro. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué haces en el maldito maletero? Vale, es que tiene una explicación todo. ¿Qué explicación tiene? No parezca ser un cochazo de lujo en el maletero con un montón de flores. Pues por culpa de Iker el millonario. ¿Pero qué tiene que ver Iker el millonario con que estés en un maletero? Bro, que me has secuestrado. ¿Por qué te has secuestrado? Sí, sí, literalmente. Me ha metido en el maletero, me ha extorsionado y me ha dicho vamos para la casa de Arta, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y ha conducido todo el rato Iker? Sí, ha conducido todo el rato él. Dice que le da igual la multa. Claro, es millonario. Se le da absolutamente igual todo. Puedes abonar a todos los policías. Yo estaba tranquilamente trabajando y me ha venido a buscar. ¿Por qué estabas trabajando? Sí, bro, porque ahora trabajo en otro sitio. Por eso no salgo tanto en los vídeos. ¿En qué sitio trabajas? Pues trabajo ahí en una exposición. Bueno, si es algo largo de contar. ¿Ya te lo enseñaré algún día o algo? No, en una exposición. ¿Hoy? Hoy sí. Además le va a regalar el coche. ¡Me cago en la maldita leche! O sea, si ahora mismo oye que le pides salir a Abril tendremos un maldito problema, porque... Unai también está detrás de Abril. Ya, ya. Unai le gusta Abril de verdad. He visto los vídeos y si no lo paras se va a liar muchísimo. Por mí, por mí, por mí, por mí. Sí, por favor. Eh... Bueno, venga, pasa. Pero... Pero... Pasa. Adiós, Natalia. ¡Mua! ¡Uuu! ¡Uuu! Pero nena, que me subo contigo. ¡Encima! ¿Y yo qué? Natalia, lo siento mucho, pero aquí solo entro yo. ¿Qué? ¿Te gusta, eh? Eh... Pues sí, ¡me encanta! Bueno, es que a ver, yo sé que las chicas tienen que ir detrás tuyo, porque como eres millonario y todo eso, pero a ver, que yo puedo hacer lo que quieras, eh. A ver... Eh... Tú y más niñas, eh, así que... Ah, más. Bueno, a ver, no sé. Mira, le voy a pedir salir a Abril y le voy a regalar este coche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que le vas a pedir salir a Abril? Sí, así que, chavalas, cuidarme de mi caballo, eh. Eh, Natalia, no toques el coche que me lo ensucias. Bueno, si recuerda que tú eres cobradillo. Tú, que no, Flanera, que no, tío. Escuchame, Unai, ven conmigo. Ven, ven, ven. 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 Eh, Abril, abre la puerta. Un momento, por favor. Un momento. No, no, no. No, que no vais a pasar, tío. Que no vais a pasar. Porque tú eres normal que ahora quieres reconciliarte. ¿Estamos locas o qué? Pero, ¿y cómo sabías que veníamos? Eh, pues que os he escuchado. A lo mejor yo os puedo decir que no quiero ni hablar ni veros a la cara ni vais a lucrar. Ya te lo digo. ¡Eres tanto! Escuchame, Abril, por favor. Abre un momento para que Unai hable contigo y se le quite toda la paranoia que tiene en la cabeza. ¡Que te caigues! Que no, que os he dicho que no. Que no voy a hablar con ninguno. Es que ni contigo. Que haré la eros ya, tío. Unai, vente ya, por favor. ¡Abre la puerta! Escuchame. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, que no! Eh, vale ya, eh. Lo cortazo de todo, hombre. ¿Quieres abrir la puerta un momento, por favor? La chica está zumbada. Que no, que no, que vale. ¡Caraj! Mira, que se ha sido nadie, que se ha sido el otro, ha sido el otro. ¡Abre la puerta, hombre! ¡Abre la puerta! ¡Que ahora abro, que ahora abro, que ahora abro! ¡Joder! No, si al final se va a romper la puerta, ya verás tú. No, si al final se va a romper mi corazón, hombre. No, es que al final, ya verás, mira. Se va a romper mi corazón, todos. Escuchame, está teniendo aquí al final, en algún momento o otro, tendrá que salir de la vida, que no se te va a romper, cuando salga. ¡Lo abro yo y la mato! ¡Aaah! Un aire, un aire, un aire, un aire, un aire, un aire. ¡Prepárenme! Que no, que no voy a abrir las puertas. ¡Ay, ay! Porque se rompa, pero un aire va a ir tranquila y de coña, no me va a ver tu lado sin vida, ¿vale? ¡Natalia! ¿No acabas de escuchar lo que acabas de decir? ¡Sí! ¡Que soy pobre! ¡Natalia, eres tonto, en serio! ¡Pero cómo le va a pedir salir a Abril! ¡Es verdad, tía, que es súper fuerte! ¡Pero cómo que es súper fuerte, que no puede ser así! O sea, la verdad es que no. ¡Se va a liar parda! ¡Se va a liar parda! No, Natalia, ¿sabes lo que voy a hacer? Es que no puedo dejar que esto pase así como así. Ya. Yo, tampoco. Y para eso, la voy a liar más. ¡Pero oye, Natalia! Que tú tienes que estar, pues, ayudándome. ¿Y por qué te tendría yo que ayudar a ti? ¿Que me llevo yo a cambio? Natalia, porque eres mi amiga. Bueno, por un módico precio de pagarme las siguientes uñas. No, de verdad es que yo flipo. Que no, que no. Que es que... Y que no puede estar con Abril y... Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que es lo malo. ¡Que no, que no! ¡No puedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me niego! Mira, ¿sabes qué? Lo siento, yo me voy. Oye, Natalia. Que me tienes que ayudar. ¡Que Natalia! ¡Adiós! De verdad es que ahora se ve que nadie aquí me ayuda. La verdad es que Abril está bastante enfadada. Pero, Natalia, ¿sabes lo que te digo, Bloss? Si no quieren abrir ellos la puerta, la voy a abrir yo. Así que 3, 2, 1... Ahora sí, ¿qué pasa aquí? ¡Que no! ¡No, no, no! ¡Abril, te he hecho daño! ¡Que no! ¡Es verdad que me has hecho daño, tío! ¡Ni cago en la leche! ¿Pero por qué no sales de la puerta? Si sabes que he dicho 3, 2, 1, apártate. Porque si le da un A y no, pero si le doy yo, pues... O hago un agujón a la puerta, o te mato a ti, o algo pasa. ¡No, Natalia, que lo han matado! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que está bien que ha sido el golpe! ¡Que me ha hecho mucho daño, de verdad! ¡No me abres en tu vida, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no, que no me abres, Iker! ¡Nai! No, 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 no... ¡Nai! ¿Qué le ha pasado? ¡Nai! ¡Pues no! ¡Guelo! 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 ¡Mira! ¿Qué dices? ¿Pero cómo te ha hecho esto? ¡Que no, que no! ¡Me ha pegado! ¡Me ha reventado el brazo en un montón de cosas! ¿Qué dices? ¡Pero si eres muy buen niño! ¡Bueno contigo! ¡Con los demás es malo! ¡No va a ser malo! ¡¿No es? ¡Sí! ¡Pero si yo sé! Y además que lo conozco muy bien, he quedado muchas veces con él y me he tratado tope de bien. Pues no lo conoces muy bien, eh, tú. ¡Pero es que no lo entiendo! ¿Cómo ha surgido este? ¿Que lo has chinchado o algo? ¡No! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡Que te digo planera! A ver... Yo como tal no lo he visto. Pero... Ni es tan bueno ni es tan malo. Vamos a dejarlo. ¡Es malo! Bueno... Tranquilo. Ahora es porque está nervioso por el golpe que tal y todo. No estoy entendiendo nada. En plan... Pero es que es increíble porque... Yo de Iker no me espero esto. Es que no. Mira... Yo no sé lo que me ha hecho. Si me ha roto el brazo. Si... No sé. Pero me la ha reventado y me duele un montón. María, ya te cuido si vas así. ¿Qué? ¿Qué le va a pedir salir a abrir? Eso hasta Natalia lo sabe. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Uh! Y... ¿Sabéis lo mejor de todo? Que le va a regalar un súper cochazo. ¿Pero cómo le va a regalar un súper cochazo? Si a ti es... Súper pequeña. ¿Y qué? Un súper coche para cuando te haga mayor. Me cago en la maldita leche. Iker ya le regaló un súper coche a Martina hace un año y ahora vuelve a repetir la historia. Esto se está complicando mucho, eh. Y que lo digas. ¿Y mi coche para cuándo? Eh... Amigo, ¿me prestas 100 mil euros? Eh... No, 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 no. No, no, no. Además Natalia, tu coche no, cómpratelo tú trabajando. ¡Eso! Yo... Perdóname. ¡Mujer mantenido! Pero, 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 no. Tú me tienes que comprar un súper cochazo que ponga en la matrícula. Pichota. Y todo rosa y con purpurina. Y súper chillón. Que cuando vaya suena... ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. No, Natalia. Yo sé que a tu prima le gustan muchísimo los nuevos collares y los nuevos pendientes que han salido en Artamoda.com. Lo tenéis todo en la primera línea de descripción. Ir corriendo a máximos 4. Quedan súper mega ultra pocos pendientes y súper mega ultra pocos collares. Estos maniados en oro y son la mejor calidad. Y quedan súper mega ultra pocos. ¡Decírselo a vuestros padres! ¡Suscríbete! 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 Eh, están muy guapos. Yo no los había visto y estoy flipando, eh. Hombre, claro. Son de la mejor calidad. Ya sabéis. En Artamoda.com solo hay cosas lujosas. Bueno, va. Deja las collas que tenemos que hacer. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! Y es que, además, tú tampoco me haces caso ni nada. Todo va mal, ¿sabes? Que no pasa nada. Una vez que sí. Pero es que piensa que me has pegado y pues me ha sentado mal eso. Pero que fue sin querer eso. No, no fue sin querer. ¿Cómo que no? Yo intenté pegarla ahí, querida. No. Él se agachó y te ríe a ti. Pero me hiciste daño a mí. Ya, pero es como ahora, fray. También te ha hecho daño. Y con él no estaré parado. No hace sin querer eso. Y la vida no fue sin querer, ¿no? La vida no. La vida no. A mí no te ríes, tío. No pasa nada. Es que encima te ríes, tío. Es que no, no, no. Que no, que no me ríes mal así. No. Encima te ríes. Ya no, tío. Tranquilo, Nay, ya te he perdonado. Pero es que yo no sabía que el querer era así, ¿sabes? No sabes si es verdad. He dado cuenta. Para que veas que te he perdonado, te voy a demostrar. Ya, ya, ya está, ya está. Madre mía, ¿ya estás feliz? ¿Ya estás feliz? Madre mía. Este vídeo va a ser muy épico. ¡Coche! Es que me encanta. ¿Se imagináis aquí un par de fotos así? Es que de verdad que a mí me encanta. Bueno, pues es hora de las fotos. Vale, ya déjate de hacer fotos ya. Porque es que tú tienes que impedir que Abril y que sean novios. Es que no puede ser. Y más que le regale este pedazo de coche. Es que de verdad es que lloro. Es que de verdad no puede ser, no puede ser. Ya sé, tengo un plan. Me voy a esconder detrás de los asientos del coche. Así que seguro nadie me ve. Es que hay que parar los pies a mi llevé y a Iker. Ya, ya, ya. Me quito cerdo, tío. Guille siempre, siempre, siempre va en contra de nosotros, tío. Hay que echarlo afuera. ¡Ya! ¡No lo aguanto más! Pero antes Guilleben era así. ¿Qué le ha pasado? Ya, pues no sé. Siempre está en contra mía. No lo entiendo. Hay que hacer algo, tío. ¿Pero qué hacemos? A ver, yo como consejo de amigos... Como consejo de amigos, Guilleben te viene y te hace. ¡Pum! 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 No, que no, que ahora se segura también, eh. Que he hecho un cursillo, eh. No, 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 no. Tranquilo, eh. Tranquilo. ¡Te muestran tus datos de seguridad! Mira, segura. ¡Segura! ¡Segura! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Tres, dos, uno! Fuera. Vale, vale, ya está, tío. Que sí, que sí, que ahora que Guilleben no puede conmigo. Sí, que es verdad que ha hecho un maldito curso de seguridad, pero de verdad. Oye, ¿y por qué una ahí tiene una escayola? Eh... Bueno, tiene una escayola, ha tenido un maldito problemilla, bueno, pues relacionado con Iker y ahora va a tener que llevar a escayola los días que no entren a motos. Y los días que si entren a motos no va a tener que llevar a la escayola. Por eso algunos días veréis a una ahí con la escayola puesta y otros sin la escayola. Me da igual a la escayola, que hay que parar a estos dos. Va, somos un equipo, va. Equipo. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué pasa, aplausos míos! ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Iker? ¡Hola, Iker! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ¿podéis portar bien o... No, nos llevamos bien. Si estamos de aquí, nos estamos yendo súper bien. Claro que vengo, que hoy le voy a pedir salir a Abril. Y como veis, hay un coche en la puerta que muestra en el 150.000 euros que encima le he puesto unos tubos para que suene ahí. ¿El coche es el rojo que hay ahí aparcado? ¿Es ese ahí? Sí. ¡No, no, no, no! Sí, pero no lo vais a tocar, eh. No, no, no. Que eso quede claro. No, no, no. ¿Entonces es para Abril eso? Sí, sí. Bueno, que os caéis. Claro, le voy a pedir salir y le voy a dar el cochazo. Mira, pues... Espera, ¿no? Vamos, vamos, para arriba. Vamos, vamos, para arriba. 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué? ¿A ti te parece normal lo que has hecho? ¿Pero yo qué he hecho? Estoy muy enfadada contigo, eh. ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada. Escúchame, mira lo que has hecho. Ya no he hecho nada y esto. Le has reventado el brazo. Yo así no te he hecho eso, ¿verdad? No he hecho eso, yo creo que me has roto el brazo, eh. Lo que no te ha hecho eso, mentiroso. Vale, es que tú no lo has visto. Eh, que no te estoy mintiendo yo una cosa. ¿Ese brincar es tu mejor amigo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tú lo has visto? A ver, una ya. Ponte a mí. Calma, 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 calma. Que aún se va a inventar que le ha roto otro brazo. A ver, ¿es mentir a lo del brazo? O no, porque yo no me estoy mintiendo. Pues claro que es mentira. Es que ese niño solo sabe mentir. Que no es mentira, que es verdad. Tío, ¿qué eres un mentiroso online? Yo te he hecho nada. ¡Eh! 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 ¡Ya está! ¡Segurata! ¡Segurata! ¡Madre mía! Yo no estoy haciendo nada y me están reventando igual, tío. Que no puedo salir, tío. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Eh! Bueno, abríles mis esclavos. Venir que tengo las empresas. Venga, esclavos. O sea, tú eres esclava, no abrimos. ¡Es esclavo! ¡Pobreo! Prefiero ser pobre antes que esclavo. Yo tampoco soy esclavo, ¿eh? ¡Payaso! ¡Ah, May! ¡Ay, no! ¡Ah, May! ¡Vale! ¿Qué? 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 ¿Cómo que cochazo? Eh, bueno... Cochazo, cochazo. Avisa ahí y abro sus ojos. Abril, este va a ser tu pequeño regalo, así que... ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Para la vuelta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Esto es una primera vez! ¡No, no, no! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Esto es una locura! ¡No puede estar pasando! ¡No puede estar pasando! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias, Iker! ¡Vale! ¡Vale! Es verdad que no me esperaba esto para nada. Si me pongo así no me van a ver, ¿no? La verdad es que este coche es una pasada. ¡Se han mirado, se han mirado! ¡Vale! ¡Vale, chavales! ¡Vale, cochazo! Vale, entonces, mi plan es... Me voy a esconder como detrás del coche y cuando Iker le abra la puerta a abrir, voy a empujar a Iker, me voy a subir al coche y me voy a pillar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a guardar las plagas en el maletero y voy a esperar aquí a que vengan. Así que voy a meter en el maletero las plagas. ¡Ay! Voy a poner aquí y me voy a quedar aquí escondido. Gracias. Ponte la parte de atrás porque como nos pega la policía nos mata, ¿eh? Así que espérate, ¿eh? ¡Eh, tú, tira a mí! ¡Anda! ¡Tira allá! ¡La pringada! ¡Ya me subo del coche y me voy! ¡Eh, mira! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para, para una de mis muchos años, tío! Pero ¿qué haces? De verdad, no, no, no sé qué ha pasado. De verdad, te lo juro, me muero. ¡Hostia, que creo que lo he tampao, eh! Yo me he reventado con el volante también. Yo lo veo, cogerlo para menos de comprar Es perfecto, claro No podemos coger ese coche, tío Eh, 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 me llegó una notificación del vecino ¿Cómo? Se acaba de chocar un coche rojo en frente de vuestra casa Contra una barra ¿Cómo que se acaba de chocar el coche? Pues yo que sé, vamos, 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 rápido, rápido What the fuck, no entiendo nada, what the fuck Venga, siguen los camas, siguen los camas Rápido, rápido, rápido ¿Qué? 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 Cabales, ¿estáis bien? ¿Qué haces? Bro, bro, que acabo de estrellar el coche, que locura Mira el muro Mira, acabo de reventar el muro Pero, ¿cómo están los niños? Hay que mirarlo Hay que sacarle a los niños del coche ¿Estáis bien? Me den un monte en el brazo, tío, es que me das contra el volante ¡Al hospital, al hospital ya, salido, al hospital ya! ¡Corta!